Música Está picadito el mar Otro agua en la... Música Siempre quise poder flotar sin esfuerzo, pero nunca pude. Es por eso que decidí ir a un lugar donde el agua es diez veces más salada que la de los océanos. Un lugar donde el agua es tan salada que ningún pez puede sobrevivir en ella. Pero más importante aún, un lugar donde el agua es tan salada que es imposible hundirse. Es decir, un lugar donde incluso yo puedo flotar. Así que tiramos un auto con una aplicación, emprendimos viaje y después de ver algunos camellos y gatitos, llegamos finalmente a... Este lugar. Sí. Antes de mostrarte este hermoso paisaje turquesa con Islas de Sal, te voy a mostrar mi primera interacción con el Mar Muerto. El primer tramo fue de una hora y media desde la ciudad de Tel Aviv hasta Calia Beach. En el camino nos encontramos con este camello que, aunque ya apareció en todos los otros blogs, no quiero dejar de mostrártelo. Está muy quieto este camello, parece de mentira. Bueno, y llegamos a Calia Beach. Vituras que te llevan, pero la verdad que son carísimos. Yo te recomiendo que vayas por tu cuenta y pagues la entrada que sale 15 dólares. Aún así, no te recomiendo este lugar. No sé si justo nos tocó un día malo, pero la verdad es que el agua no es de lo más agradable. Está lleno de gente y no muy lejos hay lugares muchísimo mejores. Pero eso te lo muestro más adelante en el video. Lo bueno de este lugar es que puedes tomar algo en el bar más bajo del mundo. Y otras cosas que ahora te muestro. Hay barritos, duchas y algunas cosas más. Llegamos al Mar Muerto. Hay comida. Hay comida por si te da hambre. Llegamos al Mar Muerto. Bastante rica la comida. Llegamos al Mar Muerto. Es todo barroso. Me imagino que está bastante... mucho más agitado de lo que esperaba el mar. Bueno, vamos a ver qué se siente entrar al Mar Muerto. Tengo que acordarme de no abrir una boca. ¡Oh, los ojos! Mirá lo que son estas piedras. Mirá eso, mirá la sal. Tengo miedo de repararme y hacerme p***. Siente rara el agua. Ay, todo barro en el fondo. El agua... ¡Au! No es transparente, todo marrón. Tengo barro en la mano. Tengo barro en la mano. No puedo creer. No puedo creer. Estoy explotando, no puedo creer. Muy raro. Estoy completamente afuera del agua. Lo salado. Lo salado que es esto. No puedo creerlo. Tengo la panza afuera. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Viste, te dije. Es como que te cansa un poco porque para no darte vuelta tenés que hacer cierta fuerza. La fuerza que hago es para levantar la cabeza, así no me hundo y no me entra agua en los oídos porque no me gusta. El agua está muy calentita. Hay que tener ojo y no tener las timaduras acá. Es muy, muy, muy salado. Te llega a entrar un poco de agua en los ojos y vas a estar pasándola muy mal. Acá tenés no tener reloj. No abran la boca. Normalmente relajando. Algunos están vestidos atrás. Es rara la consistencia del agua. Uy, me salpiqué, pero hoy se llenó de sal el led. El mar muerto se está encogiendo. Alrededor de un metro por año. Así que estaría bueno. Uy, me entró agua en la... Me entró una gota mínima de agua. No puedo creer, no puedo explicar. Esto es equivalente a comerme una cucharada de sal. Muy salado. No sé en qué estaba. Bueno, este también es el punto más bajo de la tierra. Este es el punto terrestre más bajo del mundo. El punto más bajo sería la... Este es el punto más... Obviamente el lago más bajo del mundo. Pero este también es el punto más bajo sobre el nivel de... Más bajo... Este es el punto más por debajo del nivel del mar que existe en el mundo. Menos 420 metros por sobre el nivel del mar. El punto más bajo en relación al nivel del mar. A ver, es el punto más bajo de tierra firme en todo el mundo. Acá está el mar. Bajas 420 metros. Acá está el mar muerto. Fin. No era tan complicado. Entonces salí por allá atrás y no pude. Las rocas están muy resbalosas. Así que voy a venir acá a ayudarme para salir. Uy, salir estuvo complicadísimo. Mirá como tengo la mano. Estamos acá. Se llama Calia Beach. Me voy a meter a barro en la cara. Es un balneario. Me voy a ir a duchar para sacarme todo el barro que me quedó y la sal. Se siente raro. Como aceitoso. Te ve como... brillante. No hay arena. Todas rocas con pedazos como de sal solidificada. Tengo una lastimadura acá en la pierna. Me arde un poquito. Si tienes una lastimadura o te despilaste hace poco, la verdad que no sé si la vas a pasar tan bien. Esto es todo sal. Esto es de barro también. Mirá lo que es este barro. Encima, mirá. Es como todo barro. Arcilla en realidad, ¿no? Mirá esto, mirá esto. Mirá. Mirá esto. Todo arcilla. Mirá. Se supone que tiene poderes curativos esta arcilla. La verdad es un asco. Al pedo me duché, eh. Me puse el barro porque acá todo el mundo se pone este barro. Tiene propiedades curativas, exfoliantes. Y según él le da poderes sexuales. Oye, no todo eso es cierto. Es este barro acá que tenemos. Embarrado. Estaba picado el mar. Y ahora nos vamos a ir a duchar. Y vamos a ver cómo se siente todo esto. Una vez que nos saquemos este barro porque ya se está secando. Y ahora el sol está fuerte como televisión de geriátrico. Voy a ir a duchar y me voy a tirar el nuevo. Y me parece que después nos vamos a ir a otra playita que esté un poquito más calmada. Desde Calia Beach recorrimos una hora en auto hasta llegar al lugar donde se encuentran los hongos del mar muerto. Unas formaciones de sal que se hicieron visibles al bajar el nivel del agua. Lo que vuelve a este lugar único en el mundo. Tampoco nos privamos del placer de parar junto a la ruta y caminar un poco por el desierto como los beduinos porque hubo un accidente. Ahí nos quedamos embotellados casi una hora. Debido a este imprevisto se redujo considerablemente el tiempo que pasamos en este lugar. Pero pudimos disfrutarlo bastante. Este lugar me gustó muchísimo más que el anterior. El agua era más turquesa y no había tanta gente. Estas formaciones se conocen en hebreo como Pitriot Yamamelaj. Que literalmente significa hongos del mar muerto. Mirá que locura. Mirá el color del agua. Todo sal y plástico y caja de cigarrillos pero sal. El sol. Esto es impresionante el color del agua. A ver si se flota acá. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Una absoluta locura esta vista. Estas son como islitas de sal. Estas son islitas de sal que como el nivel del agua bajó. Como el nivel del agua bajó se asoman estas islitas de sal. Pero mirá. Me hago bolita y floto. Mirá. Floto yéndome bolita. Esto es impresionante. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá lo que es esto. Por favor. Por favor. De nuevo el agua está como aceitosa. Se siente como aceitoso el agua en la mano. Allá enfrente se ve Jordania. Israel. Jordania. Mirá. Mirá. Voy a volver a meter. Uy, acá está más profundo. Wow. Wow. Mirá, estoy con la panza afuera. El mar muerto es la frontera entre Israel y Jordania. Pero en realidad no es un mar, sino que es un lago muy grande. Y no está muerto. Porque el nombre viene de que no hay vida. Porque está ensalado que no hay vida, pero en realidad no hay vida que pueda verse a simple vista. Pero sí hay pequeños microorganismos que sí logran sobrevivir en estas aguas están ensaladas. Y el agua está calentita y hay mucha paz a comparación de donde estábamos hoy, que había muchas olas. Esto es impresionante el color del agua. Es turquesa, es transparente, es cristalina. Imagino que... Uy. O sea, estoy parado. No puedo tocar el piso porque me doy para arriba. Con los pies para abajo, pero no puedo tocar el suelo. Ahí está, ahí lo pude tocar. Te vas para arriba. Hay que tener ojo de no tragar, que no te entren los ojos porque va a estar jodido. ¡Entran los ojos! Vamos. 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 Aquí at gestellt. In the desert... ...in the desert... ...in the... ... sort of. La cabeza duele. Ay, mirá mis dedos. Teneno sal. De solo, tanto, en aceite. No hay... si hay explicación, pero yo no puedo entender se siente rara la mano mirá mi mano, mirá toda mirá la sal impresionante, mirá toda la sal mirá, wow, la sal mirá la sal, impresionante mirá esto, mirá, mirá el hombro espero que no se escuche bien a pesar del viento, pero es una experiencia única, ya se empieza a asomar toda la sal en el cuerpo, voy a hacer un poco la imagen pero estos manchones de sal que se ven acá al fondo es algo impresionante, y aquí todas las montañas tienen las montañas por un lado, el mar muerto Jordania de fondo estas islitas de sal al bajar el nivel del mar se asoman como estas islitas de sal te metes, el agua está calentita, flotas se siente aceitoso salís y ya se empieza a asomar la sal así que no tenemos que ir a vamos a ir a bañarnos la sal, la remera ahí está, eso es todo sal nos fuimos a duchar ahí para sacarnos toda la sal y la verdad que con el viento está un toque frío y eso es todo lo que puedo mostrarte del mar muerto te espero en el próximo vlog donde vamos a estar recorriendo Jerusalén dale un me gusta al video dejame un comentario y si te suscribís al canal no te olvides de activar la campanita para enterarte cuando subo un video nuevo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!